El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 16 de Febrero Salmo 14 ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia El que es sincero en todas sus palabras Y con su lengua a nadie desprestigia ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo Ni difama al vecino Quien no ve con aprecio a los malvados Pero honra a quienes temen al Altísimo ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura Y quien no acepta soborno En perjuicio de inocentes Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?